Ecorradio, Ecorradio, otra forma de hacer radio. Bueno, gracias César por estar aquí. Bueno, el creador intelectual fue Nicolás de Francisco, nuestro compañero. Ah, tú eres cómplice. Sí. Ah, no, yo sí soy cómplice total. Entonces, pues nada, ideamos esa estrategia para decirle a la institucionalidad que toda la mayoría le está hecho un desastre. Los andenes, los adoquines, todo, huecos por donde la gente quiera pasar, pero es que no son huecos, son troneras, son trochas. ¿Hace cuánto empezaron esa campaña? Uy, desde el año pasado, como desde noviembre del año pasado más o menos. ¿Cuántas marcas han hecho? Hasta la semana pasada hemos señalizado 30.400. ¿Y cómo los mira la comunidad? ¿Qué ha pasado? ¿Qué anécdotas tienes que nos puedas contar sobre esto? Muchísimas. Y muy contentos porque la gente ha sido muy agradecida con este tema. Siempre se nos acercan, nos dicen gracias por lo que están haciendo, yo me caí ahí, yo tuve un accidente, mi mamá. Alguien siempre conoce a alguien que tuvo un accidente en un espacio público que está deteriorado. Entonces la gente ha sido receptiva, hemos tenido uno que otro impase también en los centros comerciales que no quieren que señalicemos porque claramente se van a dar cuenta que tienen el espacio dañado. Pero no hay ningún problema luego de hablar y de explicar, es lo que estamos haciendo, de decirles que no existe una norma en la que nosotros como ciudadanos no podamos de alguna manera decir, explicar y luego señalizar qué está pasando con el espacio público. Pues nos deja, no hay ningún problema, llega la policía, pero nada pasa. Lucelena, el programa es obviamente señalizar y frente a la institucionalidad, qué gestiones están haciendo para arreglar, para hacer los arreglos. Esa es importante, esa pregunta es muy importante. Lo que estamos haciendo es que cuando encontramos huecos o adoquines o cualquier parte del espacio público en mal estado, grabamos, tomamos fotos, hacemos video y se las enviamos a las plataformas institucionales para que ellos sepan qué es lo que está pasando y dónde sobre todo. Lucelena, ¿alguien se ha opuesto a eso? ¿Les ha dicho, oye, no lo hagan acá? Sí, sobre todo la seguridad de los centros comerciales. De resto, la gente ha sido supremamente empática con el tema. ¿Les han puesto alguna denuncia por daño en bien público porque lo están pintando? ¿No ha pasado eso? Pues que yo sepa no, pero sí nos han amenazado con el tema. Nos han dicho que no podemos dañar el espacio público, pintarlo, el espacio es de todos, que por qué lo estamos poniendo ese color, etcétera. Pero pues hasta ahora no ha pasado nada. Pero están despintando lo que está dañado. Claro, totalmente, lo que está dañado para que la gente no lo pise. Porque si tú vas caminando y ves una baldosa, la pisas y está mal puesta, está llena de agua, lo mínimo que te pasa es que te salpiques. Está bien, no hay problema. Que a mí personalmente me saca la piedra. No, total, total, total. Y cualquiera se puede caer. Y una caída, mal, mal, una caída, voy a decir una redundancia, una caída mal hecha, mal, que uno caiga mal, pues uno se puede estar muriendo. ¿Y te has encontrado con casos que alguien se haya caído mal y ha tenido un accidente grave? Todos los días nos hemos encontrado con personas que se han roto la tibia, se han roto los brazos, la clavícula. Una señora nos contaba en unicentro, en la 127 arriba, una cuadra arriba más o menos, que toda su dentadura de la parte de arriba la perdió por una caída. Y el costo del arreglo fueron más de 15 millones de pesos. Eso no puede estar pasando. Y es real. O sea, la gente nos cuenta todas estas historias. Es verdad. ¿Y a quién le importa? ¿Dónde están? ¿Dónde está ese listado? ¿En qué institución reposa? Y que le digan, bueno, vamos a mirar qué pasa. Hay una demanda, o sea, ¿cero? ¿A nadie le importa? Luz Helena, tú eres candidata. Estás aspirando a ser una edileza en nuestra localidad de Usaquén. Cuéntanos por qué partido, por qué número, la gente que quiera apoyarte, ¿cómo lo debe hacer? Quiero aspirar a una curul en la JAL por mi localidad, Usaquén. Soy el número 82 de Cambio Radical. Vengo con un proceso interesante para mí, en lo personal, y bueno, para la gente que ya me conoce, en temas de emprendimiento. Entonces, vamos a ver qué pasa. Invitados a que conozcan más de nosotros, a ver qué es lo que estamos haciendo, cuáles son esos números relevantes que tenemos y esos resultados para mostrar con los emprendedores y en la feria que tenemos. Y pues, bienvenidos. Y, miren, para mí lo importante es que lean y que conozcan a todos los candidatos. Después de que lean y conozcan esas hojas de vida, qué es lo que han hecho, cuáles son sus propuestas, el resultado en el trabajo que han tenido en la localidad, pues ahí sí voten por ellos, pero pues votemos informados. Es fundamental. Lucena, brevemente, ¿hace cuánto estás trabajando tú en la comunidad? Porque yo te conozco ya hace un par de años y trabajas muchísimo. Cuéntanos un poco de esa historia tuya. Yo llevo ya 15 años trabajando en temas sociales. En la localidad vivo hace 34. Y, bueno, comencé con una organización internacional en temas de reactivación comunitaria. Entonces, después de esto, viene la pandemia y comenzamos con el tema de los emprendimientos. Y también tuvimos un episodio con el tema de la migración, que fue un estallido que nadie estaba esperando. Ningún gobierno en América Latina. Entonces, comenzamos también a trabajar en ese tema. Y, pues, desde ahí estoy trabajando con emprendimientos. Hoy fuimos convocados a un bello evento por las mujeres de Usaquén, un grupo de mujeres en movimiento de Usaquén. Ellas invitaron a muchos de los candidatos que van a la hall de nuestra localidad y les contaron sus necesidades. ¿Cómo te pareció este evento? Excelente. De hecho, conozco a varias de ellas, son amigas. Una de ellas también es emprendedora, va a la feria con nosotros. Y me parece que es interesante. Las mujeres tenemos mucho que mostrar. De hecho, estaba leyendo unas estadísticas por ahí, creo que del 2021. Por cada 100 hombres, somos 125 mujeres en el país. Somos una fuerza que definitivamente es importante. Las mujeres somos madres, somos esposas, somos hermanas, trabajamos, hacemos una cantidad de cosas. El tema es que debemos unirnos. Y alrededor nuestro y de todo nuestro esfuerzo, de todo nuestro trabajo por la localidad, deben estar las instituciones también. Entonces, algo que decían ellas hoy es que la institución va por un lado, ellas por el otro, los proyectos por el otro. Pues así no la vamos a lograr, César. O sea, imposible. Entonces, tenemos que todos mirar en qué nos movemos y conocernos. Hoy fue un ejercicio importantísimo, porque nos conocimos todos. Entonces, miremos cuáles son esos actores, qué es lo que hago yo, qué es lo que hace la compañera. Y miremos, a ver, sentémonos, organicemos una mesa y comencemos a sacar estos proyectos adelante con la comunidad. No importa si soy del cambio radical, no importa si soy de... No importa el color político. Esta es nuestra comunidad, esta es nuestra localidad y esto es nuestro país. Por nuestra casa, luchamos todos. Y esta es nuestra casa. Luz Helena, nuevamente, mil gracias por haber aceptado la invitación para estar con el Museo Saquén. Te deseamos muchos éxitos en tu campaña y te queremos ver de Edileza, en nuestro localidad. A ti, César, muchísimas gracias por estar aquí. Y de paso, aprovecho para darte las gracias, porque eres un actor también importante que cuenta qué es lo que estamos haciendo. Entonces, bienvenido al proceso y vota por el que quieras. Ojalá sea por mí. Sí, esa es una respuesta complicadísima, pero bueno. Luz Helena, nuevamente, mil gracias. Y gracias a todos los que se conectan con www.ecorradio.com, con nuestro programa de virus Saquén. A todos, mil gracias. Y no olviden, Ecorradio es otra forma de hacer radio. Chao. La mejor música, el mejor contenido, y los mejores programas, en la mejor. Ecorradio, otra forma de hacer radio. Ey, Ecorradio con K. Ecorradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como Arroba Ecorradio, y en Facebook como Ecorradio. Ecorradio, otra forma de hacer radio. Ecorradio.com, otra forma de hacer radio. Y en Facebook como Ecorradio.com, otra forma de hacer radio. Y en Facebook como Ecorradio.com, otra forma de hacer radio. Y en Facebook como Ecorradio.com, otra forma de hacer radio. Y en Facebook como Ecorradio.com, otra forma de hacer radio. Y en Facebook como Ecorradio.com, otra forma de hacer radio. Y en Facebook como Ecorradio.com, otra forma de hacer radio.